Un manto pre-inca de unos 2.000 años de antigüedad se exhibe desde el viernes en Lima. El llamado manto calendario es considerado uno de los textiles arqueológicos más importantes del mundo. En él se pueden ver figuras de animales con todo detalle de forma tridimensional. Consta de 32 recuadros y en cada uno de ellos hay una imagen que marca épocas estacionarias de la sociedad Paracas. Esta fue una importante civilización que se desarrolló en la actual provincia peruana de Pisco, en el sur del país. Se cree que el manto calendario era un ñañaca, una especie de tocado que habría sido parte de un ajuar funerario de un alto jerarca. La valiosa pieza fue recuperada con otros textiles que habían sido vendidos desde Perú y legalmente a Suecia hace casi un siglo. Según un acuerdo con las autoridades del país, la colección de piezas Paracas será devuelta a Perú gradualmente hasta el año 2021. El manto permanecerá en exhibición dos semanas en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Lima. Más tarde será trasladado a un recinto especial para su conservación.